Buenas tardes con todos. Quiero agradecer al departamento de mamas que me ha invitado a participar en esta reunión y el tema que nos convoca el día de hoy es la utilidad de los estudios PST en cáncer de mamas. Y esto a propósito del inicio de actividades del PST en el UNED. Sabemos que esta es una enfermedad compleja cuya tecnología es multifactorial y el diagnóstico en estadios tempranos es uno de los factores pronósticos más importantes. Se ha demostrado que entre las diversas plataformas de diagnóstico son las técnicas de imágenes las que aportan datos valiosos para el diagnóstico y seguimiento evolutivo de la enfermedad. La imagen molecular en la actualidad tiene una importancia presente en el diagnóstico y seguimiento de esta patología y se puede utilizar como un método no invasivo para las certificación molecular y la predicción del efecto terapéutico y el pronóstico en los pacientes con cáncer de mamas. La imagen molecular es una disciplina multimodal para la visualización no invasiva de procesos biológicos a nivel celular y las aplicaciones clínicas de las imágenes moleculares basadas en radionúcleos continúan evolucionando. La PET se ha incorporado con una tecnología no invasiva en el estudio de esta patología y se está posicionando como una herramienta de gran valor para la detección del tumor primario, la valoración de las del compromiso bandido del axilar, la detección de metástasis en mamar interna y la metástasis a distancia. Y en aquellas situaciones de sospecha de recurrencia, cuando el único dato clínico que contamos es la elevación de los marcadores tumorales. En este gráfico, que representa una línea de tiempo de importantes desarrollos tecnológicos en PET, la línea azul nos demuestra el número de publicaciones en PAC-NET que se han realizado en los últimos 30 años cuando cruzamos las palabras cáncer de mama y PET con FDG. Es en la última década donde ha habido un crecimiento exponencial de esta técnica debido al interés creciente de las imágenes moleculares, ya que nos va a permitir obtener información cualitativa y cuantitativa de todo el cuerpo de los procesos biológicos. Y esto es de principal interés, ya que a pesar de la conocida heterogeneicidad molecular de esta patología y de la identificación de importantes mutaciones que caracterizan diferentes subtipos, los únicos biomarcadores conocidos clínicamente relevantes y validados son los receptores hormonales, estrógenos, proceptágenos y alfragliosa. Perdón, alguien me dice, ¿están viendo mi pantalla, por favor? Me dicen que solo en la primera diapositiva. Sí se ve la pantalla. Sí, ¿estamos bien? Sí, ok. Durante la progresión de la enfermedad y respuesta a tratamientos convencionales y no convencionales, el estado del receptor puede cambiar y no siempre queremos o podemos aplicar biopsias múltiples. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos agentes para la imagen molecular que nos permitan la detección específica de la expresión del receptor podría contribuir a mejorar el manejo de nuestros pacientes. Para revisar un estudio PET es necesario la aplicación de un radiofánico, cuyas características nos permitan la evaluación del estado metabólico celular. El radiofánico más utilizado a nivel mundial y que se encuentra en nuestro país es la flúor de oxiglucosa. Un análogo de la glucosa usado con un marcador metabólico que ingresa a las células a través de los receptores de membrana y que va a seguir la vía molecular de la glucosa hasta llegar a FDG6-fapato. En este nivel se detiene la vía metabólica y este metabolito queda retenido a nivel de la célula. Este es el fundamento de todo el proceso porque en aquellas células que tienen mayor consumo de glucosa es que vamos a encontrar una mayor concentración de radiofárbaco. Luego de la administración de radiofárbaco, nuestros pacientes van a entrar en equipos especialmente dedicados para detectar la radiación que emite. Y en un estudio de PET, de cuerpo completo, y llamamos cuerpo completo de cráneo a la mitad de los muslos, donde se administra una o dos horas después del radiofárbaco, lo que vamos a encontrar es la captación implementada a nivel del cerebro, corazón y tracto urinal. Sabemos que el cerebro es un usuario obligado de la glucosa. Tiene niveles de captación muy elevados, por lo cual se podría considerar que se encuentran en rangos típicos de una negoplasia. En el caso del miocardio, esto está relacionado a la ingesta de alimentos. Si hacemos un estudio inmediatamente después de haber ingerido alimentos, pues vamos a tener una captación implementada, como en este caso. Si preparamos a nuestros pacientes en ayunas y por un ayuno prolongado durante 12 horas, el metabolismo del miocardio cambia, el consumo de ácidos grasos como fuente de energía y por lo tanto la captación de glucosa va a disminuir. Y sabemos que el FDG se elimina por vía urinal, por lo tanto vamos a encontrar o podemos ver captación desde el trazador a nivel de las vías urinarias y de la vejiga. El resto de la captación, el resto de los tejidos tienen una captación de fondo muy baja, a excepción del hígado y el vaso, que tienen una captación discretamente más elevada, pero que nos permite visualizar lesiones ávidas de FDG. En el cáncer de mama, los factores que influyen en la captación de este radiofármaco están relacionados a la microvasculatura del tumor, a la excepción de los receptores LUC1. Se ha demostrado que el hipoxia que induce la acumulación de FDG en las células neoplasias se debe a un aumento de la actividad de los LUC1 debido a la modificación de estas proteínas transportadoras. También está relacionada a la expresión de la exopinasa, a la carga tumoral, importante el tamaño tumoral. Sabemos que el metabolismo de la glucosa se incrementa de manera exponencial con el crecimiento tumoral y que aquellos tumores que son mayores de un centímetro están principalmente constituidos por clones celulares que son menos dependientes de oxígeno y que utilizan sobre todo la glucólisis anaerobia para la obtención de energía. Pero en las lesiones que son menores de un centímetro van a tener poca necesidad de glucosa, por lo tanto van a tener menor captación de radiofármaco. Este especial comportamiento bioquímico unido a la capacidad de resolución de los equipos PCT nos puede dar resultados falsamente negativos al valorar lesiones muy pequeñitas, menores de cinco milímetros y en tumores de bajo potencial proliferativo como son los carcinomas glomeruliares, la enfermedad de Payet o el carcinoma en cito. El principal factor relacionado a la captación de FDG es el índice de proliferación, el CAI 65, en un estudio realizado por el grupo del doctor Esra, donde se relacionó los hallazgos histopatológicos y la captación de FDG, el cual fue medido por el SUV en un total de aproximadamente 500 pacientes con un diagnóstico reciente de cáncer de mama, se observó que la captación de FDG tenía una relación directa con el nivel de CAI 67, a mayor índice de proliferación, mayor detención de de radiofato. En este caso, por ejemplo, tenemos una mujer de 62 años que tenía diagnóstico de un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierdo, triple negativo, con un CAI de 25 por ciento, con compromiso axilar, se le hizo el PET como estadiaje, y podemos dar la gran alidez que tiene el tumor, el tumor mamario primario, y también el compromiso ganglional, hay una gran alidez. Sin embargo, lo que llama más la atención en este estudio es en la mama contralateral que vemos un pequeño foco de retención, o un pequeño foco hipermetabólico, cuando se hizo el estudio que no fue visualizado ni por ecografía, ni por mamografía, solamente se pudo caracterizar por resonancia. Cuando hicieron el estudio anatomopatológico, se identificó que ambas lesiones eran triple negativo. Esta es la otra cara de la moneda. El caso de una mujer de 54 años con una lesión detectada, un carcinoma lobulillar izquierdo, donde podemos ver en las imágenes la pobre captación que tiene desde FDG. Se ha demostrado en diversos estudios que el carcinoma lobulillar presenta una captación disminuida, con un submax bajo en comparación con el carcinoma ductal, lo cual se puede explicar por el patrón de crecimiento difuso, la baja densidad tumoral y la disminución de la proliferación celular. Este mismo grupo comparó la captación según los subtipos moleculares, donde vieron que las variantes más agresivas, como el triple negativo o el GER positivo, tenían mayor captación del FDG con niveles de SV mayores, mientras que aquellos, como el Luminal A, tenían menor captación del radiotrazador. Estos datos son importantes tomarlos en cuenta en el momento que planteamos realizar nosotros un estudio de CT con FDG a un paciente con cáncer de mamá. Otro factor que influye en la captación de FDGs en pacientes que están dando de lactar. La captación en el tejido mamario de una mujer que da de lactar es característicamente alta, pero ¿qué sucede si además de esto tenemos a una paciente con cáncer de mamá asociado al embarazo? La captación del FDG en mujeres lactantes con cáncer de mamá asociado al embarazo va a ser marcadamente menor en comparación con la captación fisiológica característicamente alta entre pacientes lactantes sin cáncer de mamá. Por lo que vamos a poder ver e identificar los tumores de mamá visualizados en el PCP sin ningún rol. Otro de los factores que mucho nos interesa cuando hablamos a las pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, la densidad mamaria. Sabemos que la presencia de mamas densas son el principal factor que afecta el rendimiento en la mamografía para la detección del cáncer de mamá. Pero ¿qué va a suceder con el PCP? Hay varios grupos que han estudiado si el patrón de captación del FDG con el tejido mamario normal sería afectado por la densidad del tejido mamario. En este estudio, donde se evaluó el SV de mujeres con mamas densas por mamografía, se vio que la captación, que la captación del FDG es mayor que en aquellas mujeres que tenían mamas no densas. Pero que ese incremento en la captación no era tan elevado como para enmascarar una lesión neoplásica. De hecho, la elevación podía llegar a niveles de 1.3 o 1.2. y se conoce como un punto de corte para diferenciar o se propugna que el punto de corte para diferenciar entre una lesión neoplásica o una lesión benigna. Perdón. Doctora Huataz, ¿es seguro de realizar PCP en gestantes? Es la principal contraindicación para realizar estudios de PCP, una mujer gestante. Doctora, disculpe que intervenga y que le corte, pero estuvo hablando de las mamas lactantes y dijo que el PET y gestación. Por eso fue el motivo de mi pregunta, ¿no? No, en mamas lactantes, doctor. En mujeres que... Pero está clarísimo, está contraindicado el PET. Está contraindicado, es la contraindicación absoluta. Perfecto, perfecto, aclarado todo. Ok. Les decía que el incremento en la captación del FDG en mamas densas se puede dar, pero este incremento que es difuso no es tan elevado como para que pueda enmascarar una lesión neoplásica. No nos olvidemos que la captación del FDG no es específica de las células tumorales. Todos aquellos procesos que hayan un aumento del consumo de glucosa, como cualquier proceso inflamatorio infeccioso, puede acumular el trazador en el tejido de la animación y en los macrófagos. Hecho que nos condiciona que podemos tener resultados pasopositivos para lesiones malignas con esta técnica. ¿Y en qué casos podemos ver nosotros estudios pasopositivos? En los cambios fibroquísticos, en la presencia de hiperplasia ductal, en lactasia ductal, en los tumores filoides, en procesos infecciosos o inflamatorios, en pacientes que han sido sometidos recientemente a cirugía, en aquellos post-radioterapia. En este caso, tenemos el ejemplo en el lado izquierdo, el caso de una mujer de 62 años, con antecedentes de tener implantes mamarios de silicona prepectoral, que se sometió a un estudio TCT para la estadificación de un lincón. Sin embargo, en la imagen fusionada, podemos ver dos masas ávidas de FDG en el cuadrante superior externo, adyacente al implante mamario, que podría hacernos pensar que se trata de un linfoma activo, progresivo. Sin embargo, al hacer la correlación clínica con las imágenes de mamografía, se pueden ver dos masas redondeadas, circunscritas e hiperventas en proyección superior al implante, compatibles con extravasación o con ruptura del implante mamario. En esta otra imagen, podemos ver el caso de una paciente que presentó una hipercaptación en la mama izquierda, quien al hacer el correlato clínico, se evidenció que tenía diagnóstico de tuberculosis mamal, una causa muy frecuente de falsos positivos. En casi todas las técnicas donde involucra el radiosótroco, en medicina nutricional convencional, como en técnicas de PET, son las enfermedades granulomatosas. Otro caso que está muy fresquito hoy en día, en casos de post vacunación, este es el caso de una mujer de 41 años con antecedentes de cáncer de mama, que fue tratado con una turma de ectomía y una discepción axilar. El AP indicaba un carcinoma ductal infiltrante de alto grado, P1N1, o sea, dos positivos. Fue preferida para un estudio de estadiaje inicial. Y en estas primeras imágenes que vemos hacia el lado, sería mi lado izquierdo, vemos una foca de retención del radiofármaco a nivel axilar. Llamó mucho la atención, además la presencia de esta captación a nivel del músculo de toides, y cuando se hizo un correlato clínico con la paciente y se revisó un poco la historia hacia atrás, esta paciente había pasado recientemente por un proceso de vacunación. Igual tenemos acá el caso de una paciente posoperada, quien recibió radioterapia, y cuando vemos el estudio PEC-CT, podemos ver un incremento dispuso del radiotrazador sobre el lecho quirúrgico. Todas estas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento que evaluamos las imágenes. Siempre hay que hacer unidad clínica. Pero en qué casos está indicado realizar un estudio de PEC-CT. Como mencioné anteriormente, las áreas de aplicación clínica que han sido más investigadas en esta técnica, incluye la detección y diferenciación de lesiones mamarias primarias, la estadificación de los gámenes empáticos axilares y de las lesiones de mamar interna, la detección de enfermedad residual y metastásica, y el monitoreo de la respuesta al tratamiento. En el caso del diagnóstico del cáncer de mama, el rol que cumple las imágenes moleculares se centra como complemento a la mamografía y a la ecografía, particularmente en aquellas mujeres con mamas dentas, que no pudiesen realizarse una resonancia. Existen más de 20 estudios que han evaluado el papel que puede cumplir la PEC con FDG para la caracterización de un tumor de mama. publicaciones mucho más antiguas, por ejemplo, en este metaanálisis del doctor Sansón del año 2000, se evidenció que la sensibilidad de esta técnica para el diagnóstico de lesiones primarias, se evidenció que la sensibilidad de esta técnica llegaba hasta el 89% y con una especificidad del 80%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos primeros estudios involucraron poblaciones muy pequeñas y con pacientes que tenían diferentes estadios de tumor, algunos de ellos con tumores muy grandes. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía se debería pedir el TCT? Doctor, lo ideal es que sea por lo menos un mes después de la cirugía. Estudios más recientes, como este del grupo del doctor Kumar, donde se incluyeron ya tumores subcentimétricos, que es la realidad, encontrar lesiones cada vez de menor tamaño, han mostrado un rendimiento bastante más pobre de la técnica del TCT del cuerpo entero. En este estudio nos involucró a 111 mujeres, se demostró que la sensibilidad era de 48% y esta baja sensibilidad se va a explicar por la resolución estacial limitada que tienen los equipos para detectar lesiones subcentimétricas. Así como al ser unas lesiones de tamaño pequeño, van a tener menor metabolismo glucídico, por lo tanto van a tener menor captación de radiofármaco y tenemos también en el caso de los pacientes que presentan... ¿Sí? ¿Vanessa sí? ¿Vanessa Ruiz levantó la mano? ¿Quiere hacer alguna consulta? No, creo que fue... Les decía que las lesiones subcentimétricas a menor avidez de radiofármaco van a tener una captación mucho más leve. Por lo tanto, esto va a hacer que la sensibilidad y la especificidad de la técnica va a ser limitada. Además, hay que considerar que algunos tumores benignos como el fibroadenoma pueden tener una captación incrementada del radiotrascador, lo cual nos podría dar un falso positivo. Para poder mejorar la técnica, algunos, sobre todo cuando hay procesos inflamatorios o cuando hay sospecha de un proceso inflamatorio, algunos autores recomiendan realizar las imágenes tardías. Sin embargo, esto alarga mucho el tiempo de procedimiento y no se ha demostrado hasta ahora su utilidad. Una alternativa para poder mejorar la sensibilidad y la especificidad de esta técnica es el desarrollo de los sistemas PEC dedicados para realizar lo que se conoce como la mamografía por emisión de positrones o también conocida como PEC de alta resolución. Es una modalidad de imagen con alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de casuónoma mamario digital in situ o invasor. Se ha descubierto que la mamografía por emisión de positrones es mucho más sensible que la PEC del cuerpo entero, ya que la detección de las lesiones namarias se puede realizar en tamaños más pequeños porque tienen una mejor resolución espacial. Son equipos PEC dedicados donde la posición de la mama nos permite visualizar mejor. Además, la ventaja de esta técnica es que se necesita o se requiere administrarle a la paciente menos dosis, por lo cual exponemos a esta paciente a menor relación. En la actualidad, en nuestro país, no contamos con ningún equipo de PEC dedicado, pero existen muchas investigaciones que están proponiendo su uso para la identificación de lesiones de mamas cuando otras técnicas de imágenes no fuesen concluyentes. En este metanálisis del doctor Caldarela se evaluaron ocho estudios que incluían 873 mujeres y los valores de sensibilidad en caso de sospecha de cáncer de mama llegó a alcanzar hasta el 85% en este MAMPET y la especificidad llegó hasta el 79%. Lo que nos dice que esta técnica podría ser promisoria como una herramienta de apoyo al diagnóstico de las lesiones neoplásicas cuando otras técnicas no fuesen concluyentes y no quisiésemos someter a nuestro paciente a una intervención o un procedimiento de dióxido. para la evaluación de la multifocalidad hay pocos estudios que han analizado el papel de la PCT en la determinación de la clasificación del tumor en la clasificación TNN debido a la resolución espacial limitada la PEC de cuerpo entero es menos sensible y menos precisa que la resonancia para delimitar el volumen del tumor primario y para evaluar la multifocalidad Doctor Artidoro si hay equipos de PEC-CT en el Perú lo que no hay es equipo de PEC dedicado o mamógrafo de PEC dedicado les decía que la técnica de PEC-CT de cuerpo entero se ha demostrado que tiene menor sensibilidad y especificidad que la resonancia para localizar multifocalidad por lo tanto no debería ser usado para evaluar esta condición y en el futuro en el contexto de estudios multicéntricos la PEM y el PET en Marray probablemente podrían evaluarse en la búsqueda de multifocalidad y evaluar la puntuación del tumor tenemos también la identificación de los llamados incidentalomas es cuando realizamos estudios de PEC-CT o cualquier otra cosa y se identifican lesiones hipercapitantes en la mama en este estudio llevado por el grupo del doctor de PEC-CT donde se estudiaron 42.927 estudios PEC-CT se identificaron 35 pacientes que presentaron lesiones hipermetabólicas en mama como un hallazgo incidental el 71% de ellas es decir 25 pacientes se confirmó que estos eran neoplasias por lo tanto cuando nosotros nos encontramos con una lesión hiperfactante o hipermetabólica en un estudio de PEC-CT siempre debemos completar el trabajo de amnóstico y el rol que cumple la PEC-CT en el estadiaje al ser esta una técnica que nos permite evaluar en un solo examen el cuerpo entero vamos a poder evaluar la presencia de metástasis loco regional y a distancia en una sola prueba me parece que alguien tiene su nombre abierto alguien quiere hacer una consulta les decía que al ser un estudio gracias Vanessa al ser el PEC-CT un estudio de cuerpo entero podemos hacer en un solo procedimiento podemos detectar las metástasis loco regionales y a distancia y un aporte que tiene estas imágenes híbridas la función del PEC y el CEP-CT que nos va a permitir identificar los gámenes linfáticos afectados ubicados en el nivel 3 y aquellos que están ubicados en el nivel 1 y 2 información que es muy útil ya que cuando se realiza la disección de los gámenes linfáticos por lo general se extrepan solo los grupos unidos también con esta técnica se pueden evaluar la enfermedad de los gámenes regionales extraxilares como son los gámenes supraclaviculares o los de la mamá del interno el valor predictivo positivo de esta técnica para identificar metástasis es bastante alto por lo cual el PEC es muy eficaz para detectar metástasis distantes conjuntas a excepción del cerebro por el metabolismo que tiene que es muy elevado y que pueden más caras lesiones para esta técnica lo ideal para la evaluación del cerebro y de su sala resonancia y aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo puede cambiar esta viaje de un paciente luego de realizarse un estudio de PEC-CT tenemos el caso de una mujer cosmenopáusica de 54 años con diagnóstico de un carcinoma ductal invasivo de la mama derecha grado 3 receptores negativos que al positivo en el examen en el examen físico se observó que tenía una masa en la mama de 8 centímetros con infiltración de pie había además compromiso de los rándulos linfáticos axilares y la clasificación TNM inicial fue un estadio de 4D de 1A en el cerebro al pasar el paciente por un estudio de PEC-CT de estadiaje previo al inicio de tratamiento se pudo identificar aparte de la captación mamaria que el paciente presentaba compromiso a nivel de las gáneres de la mamaria interna y los gáneres supraclaviculares por lo que se modificó la clasificación pasando de un estadio 3D a un estadio 3C y en este otro caso de una paciente con un diagnóstico de carcinoma ductal invasivo de 5 centímetros en la mama izquierda y que al examen se evidenció se calculó un cambio linfático axilar y psilateral la clasificación inicial fue un tumor un T3N1M0 catalogado como un estadio 3A y luego de realizar el estudio PEC-CT se pudo identificar además que había una lesión hipermetabólica a nivel del esternón y también a nivel del hígado modificando el estadio del paciente de un 3A o un estadio 4 modificación del estadio que se puede conseguir con la técnica del PEC-CT nos va a permitir dar un tratamiento más idóneo y adecuado a la evaluación del paciente la evaluación de la respuesta terapéutica requiere de métodos efectivos para tratar con éxito al paciente las técnicas actuales para monitorizar la respuesta terapéutica generalmente se basan en cambios anatómicos observados con imágenes de tomografía u otros métodos de imágenes anatómicas los criterios de evaluación de respuesta incluidos dentro de los criterios resist sin embargo las limitaciones que tienen las imágenes anatómicas en lo que respecta a su aplicabilidad para distinguir tumores residuales cambios fibróticos o edemas por ejemplo la utilidad que nos da la evaluación funcional de la actividad metabólica que se puede realizar con el FDG nos sirve para superar estas limitaciones en la evaluación de la respuesta terapéutica hacia el año 2009 se desarrolló esta clasificación de criterios percís para valorar la respuesta de acuerdo al SUV donde podemos ver que se divide en cuatro grupos la clasificación la respuesta metabólica completa cuando desaparece completamente la patación y es mucho menor que la actividad que podemos ver en el hígado la respuesta metabólica parcial cuando hay una reducción del SUV de un 30% podemos ver una respuesta metabólica progresiva cuando implementa la adaptación y finalmente podemos ver una respuesta metabólica estable que es cuando no hay variación entre los niveles de SUV entre el control previo y el estudio que estamos realizando en el estadiaje en el estadiaje gangrenar que es uno de los criterios diagnósticos más importantes en la evaluación de un paciente con cáncer de mama y aunque la bióxia de ganglio centinela y la disección axilar se utilizan para evaluar el estadiaje el estadiaje axilar estos procedimientos no dejan de ser procedimientos invasivos asociados con morbididad incluido por ejemplo el bifelema por lo que las técnicas de imágenes como licografía o la resonancia se utilizan como modalidades adicionales en el estadiaje pre-pidú en una revisión sistemática dirigida por el grupo del doctor Cooper se evaluó la posición diagnóstica de la PET los axilares en el cáncer de mama en el estudio inicial se incluyeron 19 estudios y llegaron a completar 1729 pacientes donde se demostró que el PET con FDG tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 93% sin embargo considerando que en lesiones ganglionares muy pequeñas la captación de FDG puede ser muy pobre y más carada no se ha recomendado reemplazar la dióxia selectiva de galos en quinela por la técnica de PET cuando encontramos situación inversa cuando encontramos galos que son hipermetabólicos se ha visto que el valor adictivo positivo para estos casos es por encima del 80% por lo cual ahí la recomendación ya no es hacer rambios en quinela sino pasar directamente a la disección radical de acción otra de las otra de las bondades del FDG es en el estadio aglionar la identificación de los rambios de la cadena mamar interna la sensibilidad de esta técnica para identificar compromiso metastásico de la cadena mamar interna está sobre un 85% versus un 67% que se puede ver con el CT y llega a tener una especificidad del 90% si solo tuviésemos compromiso si solo se identificase compromiso en la cadena mamar interna y no se identificase en la cadena axilar podemos pasar de un paciente en un estadio N0 a un estadio N-B es decir de un estadio 2 a un estadio 3 modificando o encontrando que va a haber una modificación una caída en la supervivencia prevista por lo que la pronta identificación nos permitiría identificar y modificar el tratamiento incluido el inicio de la quimioterapia periuvante o el inicio de la modificación de la radioterapia en la identificación de lesiones metastásicas la PCT ha demostrado un alto rendimiento para la evaluación previa al tratamiento sobre todo en cáncer de mama inflamatorio y en aquellos localmente avanzados ya que va a superar a los procedimientos de imágenes convencionales para detectar metástasis locorregionales y a distancia como mencioné anteriormente el único sitio que no debe considerarse es heredio para esto es mucho mejor evaluar con la resonancia magnética si doctor tiene razón en el caso concreto de las metástasis óseas la PED presenta una mayor exactitud incluso que la gramografía ósea con difosfonato que es la clínica que rutinariamente hemos estado usando hasta hace poco y tiene una especificidad mucho más elevada sobre todo en las lesiones líticas la PED también nos puede identificar metástasis no sospechadas ya que puede detectar lesiones óseas en estadios muy tempranos cuando hay afectación únicamente de la médula ósea que podría escapar al diagnóstico gramagráfico convencional o por alguna otra técnica de imágenes y en el restadiaje lo que buscamos es evaluar respuesta al tratamiento y la localización de la recurrente se ha visto que la captación de FDG con mediciones es útil como un predictor de la respuesta de la quimioterapia o radioterapia como ya hemos mencionado la carga celular tumoral y la tasa de proliferación es el reflejo de la precocidad a la respuesta al tratamiento aplicado en este aspecto se diferencia de los métodos convencionales que solo indican cambios en el tamaño que generalmente suceden más tarde que los cambios metabólicos la medición del grado de respuesta se va a basar en el estudio semi-cuantitativo con el S.U.B. considerando en muchos considerándose como una respuesta positiva un descenso de la glicólisis mayor del 30% con respecto al estudio basal y un descenso de al menos un 55% nos puede predecir la remisión histológica con un exacto entre 80 y 90% los estudios publicados en este sentido nos van a confirmar una buena sensibilidad y una excelente especificidad para diferenciar a los respondedores de los no respondedores la FED puede mostrar una correcta respuesta al tratamiento tras el primer ciclo de quimioterapia lo que permitiría a priori un cambio precoce en la línea de tratamiento en el caso se determinase una falta de respuesta o progresión los beneficios claros que se han demostrado en la evaluación de respuesta al tratamiento es el reconocimiento temprano de terapias no efectivas los cambios lo que nos va a permitir el cambio otros retos más efectivos disminuyendo la movilidad y haciendo un uso más efectivo del recurso en el caso de sospecha de recurrencia el uso de PCP la recurrencia de la enfermedad tumoral es un factor de mal pronóstico por la mayor agresividad y su asociación a metástasis a distancia y también a la muerte tradicionalmente el diagnóstico de la residiva local ha sido realizado mediante otras técnicas de imágenes como la mamografía la ecografía la TAC y la resonancia empleándose estas últimas en el caso de sospecha de recurrencia a distancia y la mamografía ósea en el caso de sospecha de enfermedad ósea metastásica o en aquellos casos donde había enfermedad de alto riesgo no obstante la identificación o la detección de metástasis puede estar dificultada por la valoración meramente radiológica fundamentalmente en parámetros morfológicos tales como la densidad radiológica y el crecimiento o lesión el realce del contraste sin tener en cuenta el comportamiento metabólico de esta por ello el aporte de la PEP en la detección de la recurrencia tumoral en cáncer de mama es de gran relevancia clínica en el momento actual existe evidencia que sugiere que el diagnóstico de recurrencia por cáncer de mama operado o con quimioterapia adjuvante son más exactos de con el estudio de PEC-CT que con los estudios convencionales en relación con el PEC-CT y la elevación de los marcadores tumorales se objetivan en diversos trabajos un mayor valor positivo y negativo en aquellos pacientes cuyo único criterio clínico es la elevación de los marcadores tumorales respecto a los pacientes con marcadores tumorales normales no se ha podido identificar sin embargo un punto de corte a partir del cual podría existir mayor probabilidad de residiva que pueda ser detectable por la técnica de PEC sin embargo se ha visto que los pacientes que tienen un estudio de PEC patológico muestran niveles medios superiores de al 15-3 con respecto a aquellos pacientes que tienen un estudio normal al comparar la imagen metabólica con otras técnicas diagnósticas en la evaluación de residiva como son la resonancia la PEC muestra una mayor especificidad pero menor sensibilidad para la detección de lesiones no obstante ambas técnicas son complementarias en la detección y caracterización de las metástasis locoregionales en cambio cuando comparamos la PEC con la mamografía en la detección de la recurrencia locoregional se han observado valores superiores tanto de sensibilidad como de especificidad siendo esta entre un 52 y 84% para la mamografía versus un 89 y 84% para la PEC respecto a la utilidad que tiene la técnica de PEC en el diagnóstico de residiva tanto local como a distancia se describe una sensibilidad que llega al 93% y una especificidad del 92% en las diferentes ciencias hay que considerar estos datos hay que considerar en estos datos los tumores menores de 2 centímetros que presentan menor actividad metabólica además el metabolismo de estas lesiones se encuentra determinado de forma independiente por la capacidad de invasión y una pregunta que siempre nos hacemos es cada qué tiempo se deben realizar estas pruebas no existe una respuesta sencilla a la cuestión del intervalo de tiempo óptimo del seguimiento a la respuesta para pacientes con cáncer de mamá metastásico el intervalo va a variar de un paciente a otro de una terapia a otra sin embargo sabemos que las imágenes son indispensables para caracterizar el cáncer de cada paciente y para poder hacer una adecuada respuesta de la terapia y este dato es muy importante cuál es el impacto que tiene finalmente la técnica en el manejo de un paciente con cáncer de mamá recurrente si hay en este metanálisis se identificó que el empleo de PXT puede cambiar de manera rural el manejo es también un 44% de los casos cuando hubiese sospecha de recurrencia por otras técnicas de imágenes o un chequeo físico anormal el impacto podría llegar hasta un 45.9% cuando lo que tenemos es solamente elevación de marcadores tumorales puede haber una modificación hasta en un 52% de los casos y el rendimiento de esta técnica si se usa solamente para la evaluación de seguimiento en pacientes que no hay evidencia de enfermedad es bastante bajo por debajo del 15% por lo cual no está bien indicado utilizar en resumen si quisiésemos concluir en un cuadro para definir en quién deberíamos realizar estudios de PXT si queremos usarlos para caracterizar una lesión mamaria para definir si es maligna o no no está recomendado si lo que queremos hacer es una evaluación dice Avendaño por si acaso avisa que hay un link de existencia si queremos hacer la evaluación de la multifocalidad o de la evaluación del tumor no está recomendado probablemente dentro de unos años la técnica de PEN o la de PEP de Marrae va a encontrar va a tener un lugar en esta evaluación pero con la técnica de PXT actual que contamos en nuestro medio no está indicado si queremos hacer la evaluación de axila como un reemplazo a la técnica del ganglo-centinela tampoco está indicado en la estadificación de pacientes con cáncer de mama en estadio clínico 1 no está recomendado y en la estadificación de pacientes con cáncer de mama en estadio clínico 2A esto queda supeditado a la individualización del caso en aquellos pacientes de alto grado con fenotipos agresivos se podría indicar y en la estadificación de pacientes con cáncer de mama en estadio clínico 2B o mayor es una técnica que está ampliamente recomendada principalmente para la estadificación inicial en estos pacientes independientemente del lado o del fenotipo tumoral siempre recordando que la técnica de PXT funciona mejor en el carcinoma ductal invasivo pero que también nos podría servir para la estadificación de los carcinomas ulubiales invasivos y finalmente quiero concluir diciendo que las imágenes moleculares son un mundo que se está desarrollando y que nos va a permitir ir cada vez más en mejor evolución y diagnóstico de nuestros pacientes a favor de esto ya tenemos el flujo estradiol aprobado por la FDA y esperemos que pronto se encuentre en nuestro gracias por su atención si quisieran hacerme alguna consulta yo tengo una pregunta bueno felicitaciones por la charla muy didáctica has hablado las recomendaciones no hablas de la parte de recurrencias ¿cómo enfocarías el PXT en ese aspecto? hablas más de diagnóstico y estadificación ¿y recurrencias serviría también o no? sí, claro que sí tiene una indicación clara en el manejo de recurrencias más que los otros exámenes de rutina en aquellos en aquellos casos donde los otros exámenes de rutina no son concluyentes o son dudosos o son negativos por ejemplo tienes tomografías negativas con marcadores tumorales elevados y tiene indicación hacer los estudios de frente si no hubiese alguna otra consulta quiero aprovechar como siempre fue anteriormente una costumbre en el INE de presentar en sociedad a los dos nuevos integrantes del departamento de medicina nuclear a la doctora Tessi Tairo que varios muchos de ustedes la conocen es ex residente INE y al doctor Abel Montesinos que ha ingresado como médico staff a nuestro departamento ellos forman parte del staff junto con los doctores Morales la doctora Araujo el doctor Ledesma y quien les sabe bueno si no hay más preguntas agradecer por la disposición nada más nada más para la disposición o la la llegue siempre a la 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 Gracias.